Cuando decidí hacer el reto All Brand, descubrí mi nueva yo. Solo comí un plato de All Brand Flakes al día durante 10 días. Aprendí que con la fibra y modificando mi dieta, limpio profundamente mi interior, eliminando lo que mi cuerpo no necesita. Me encantó el cambio. Tú también acepta el reto. All Brand de Kellogg's, el experto en fibra.